Es un tiempo de opresión y desigualdad en esta tierra. Un grupo de valientes rebeldes se levanta contra el yugo colonial. Entre ellos surge un líder, alguien que inspira, alguien que sostiene la antorcha, y su nombre es Miguel Hidalgo y Costilla. Un sacerdote con un sueño audaz, la libertad de su pueblo. La película comienza el 16 de septiembre de 1810, con el famoso grito de Dolores. Un grito que seguirá resonando hasta el día en que la tierra se apague. Viva México. Esta chispa enciende la revuelta, y como si de gasolina se tratase, explota la lucha por la independencia de todo el país. País que, como dijo Hidalgo, alguna vez será conocido por todos como México. Con el pasar de los años se dan batallas y alianzas estratégicas. Hidalgo es acompañado por personajes clave como José María Morelos, Juan Aldama y José Fina Ortiz de Domínguez. Ellos enfrentan al ejército colonial en heroicas confrontaciones. A medida que la lucha avanza, nuestros héroes enfrentan desafíos innumerables y sacrificios personales. La película muestra las dificultades y las traiciones que amenazan con sofocar la causa de la independencia. Lamentablemente, como en cualquier conflicto, hay derrotas y tras una serie de estas, Miguel Hidalgo es capturado y condenado a muerte. Los españoles esperaban que esto calmara al pueblo y cesara con sus intentos de independencia. Sin embargo, en vez de eso, el sacrificio de Hidalgo conmueve la nación y fortalece la determinación de los rebeldes. Esta vez irán con más que todo. Darán un 200% para conseguir su anhelada libertad. Y a pesar de la pérdida de Hidalgo, la lucha continúa bajo el liderazgo de José María Morelos. Morelos se convierte en una figura clave en la búsqueda de la independencia. La película muestra sus brillantes estrategias militares y su lucha incansable por los derechos y la igualdad. El clímax llega el 27 de septiembre de 1821. Con la victoria final en la batalla de los pueblos, México finalmente proclama su independencia. Sin embargo, la alegría de la victoria se ve empañada por la trágica noticia de la captura y muerte de José María Morelos. Pero como con Hidalgo, el espíritu de lucha persiste en los corazones de los mexicanos. La película continúa mostrando cómo a lo largo de los años, México enfrenta una serie de adversidades, incluyendo conflictos internos y presiones externas. A pesar de estas dificultades, los mexicanos demuestran una notable resiliencia y determinación para construir una nación independiente y fuerte. La película cierra con el final épico que celebra la independencia de México y la valentía de quienes lucharon por ella. La música emotiva y los rostros de los héroes inmortales nos recuerdan que la lucha por la libertad nunca muere. Y así como dije, a pesar de que hace 213 años se peleó por nuestra libertad, esta lucha no se ha acabado, solo se ha transformado. Ahora es nuestro deber continuar con lo que alguna vez comenzaron un sacerdote y un gran pueblo que estaba cansado de la tiranía. Porque si algo nos dejó esta historia es que no importa que sean más. No importa que tengan un mejor equipo o más poder. Si nos unimos, podemos hacer la diferencia. Por eso, viva México. Pero bueno, al final, solo soy un güey que ama la libertad. Bye. Así se siente México, así se siente México, así con unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México. No, no es cierto.